Esto es Padel Club, el podcast de Padelco producido por Ser Podcast y AS Audio. Padel Club, el podcast de Padelco. El décimo título de la temporada que se dice pronto. Pues sí, primera pareja en la etapa moderna del Padel femenino que llega a los 10 títulos. Hace apenas unas semanas igualaban a 9 con Mappy y Majo Sánchez Zalayeto, que lo consiguieron en World Padel Tour en 2017, y con Carolina Navarro y Ceci Reiter, que lo hacían en Padel Pro Tour en 2012. Superado ese noveno título, ha llegado el décimo y consiguen un hito histórico que habla del proyecto Triadar. Como ya viene siendo habitual, en la final se han medido Ari Sánchez y Paula José María. Una final muy bonita, una final muy dura. Para mí la mejor que yo he visto entre las cuatro. No sé, no sé qué decirte, porque la verdad es que es un duelo tan recurrente y está habiendo tan buenas finales entre ellas. Sí, pero yo he tenido siempre la sensación de que no he acabado de ver a las dos parejas siempre cerca de su mejor versión. Y en este partido en concreto, a lo mejor en este caso Ari y Paula no estuvieron en el sobresaliente, pero sí en el notable. Y para mí, es un gusto personal, ha sido el mejor que he visto. A mí me ha gustado mucho esta final. Creo que estamos teniendo la suerte de vivir un duelo impresionante entre las dos parejas. Y es verdad que por momentos de la temporada hemos visto a una de las dos parejas en mejor estado de forma que la otra. Y quizá este fin de semana sí que las hemos visto a su máximo nivel. Bueno, vamos a decirlo ya. En este episodio vamos a hablar con el artífice. Bueno, el artífice. El capitán del barco de la pareja Triazar con Rodrigo Vide. Que, bueno, evidentemente es el capitán del barco, pero como él mismo nos ha contado, el capitán del barco sin dos buenos marineros. Marineras en este caso. En este caso marineras. Evidentemente pues se hundiría el barco. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta, ¿no? Que es el secreto del éxito de la pareja Gemadria y Alex Salazar. Que curiosamente, Alberto, pese a llevar 10 títulos en la temporada, batiendo ese récord de más títulos en la temporada, siguen sin ser número uno. Pues sí, la diferencia está en que los máster Ari y Paula han rendido mejor, simplemente. Y de ahí la diferencia que supera los 500, está en torno a los 600 puntos, y que deja la lucha por el número uno apasionante de cada final de temporada. Porque recordemos que queda el México Open para la modalidad femenina y el Master Final. Con lo cual, ya estamos todos un poco sacando una calculadora para ver si llegamos a una hipotética final del Master Final en femenino, entre las parejas uno y dos, y con el número uno en juego. Algo que podía haber pasado el año pasado en el masculino, pero que al final se quedó en semifinales. Sí, ese duelo magnífico que todos deseábamos entre Paquito Dineno y Lebrón Galán, que finalmente nos quedamos con las ganas de vivir. Quién sabe si este año lo podemos vivir en la final femenina. En el cuadro masculino de este Malmo Open, otra victoria más para Juan Lebrón y Ale Galán. Se impusieron en tres sets a la pareja Sanyo Gutiérrez-Agustín Tapia, que dejaron un primer set buenísimo los argentinos, pero en el segundo y el tercer set, Lebrón Galán a un nivel altísimo, jugando yo creo que quizás de su mejor pádel, pero sobre todo por la velocidad a la que jugaron, pasaron por encima de Sanyo y Tapia. Yo no sé si estuvieron cerca de su mejor pádel. Lo que sí que creo que llama especialmente la atención es el nivel al que han llegado en las condiciones que menos favorecen su estilo de juego. El año pasado vimos en este tramo de la temporada precisamente a Lebrón sufrir y mucho. En Suecia, en Argentina, en ese tipo de pistas lentas donde se le obliga a trabajar mucho con la bandeja, con la íbora, que el remate le penaliza muchas veces más que le premia. Y sin embargo hemos visto unos galán Lebrón que han sabido incorporar nuevos argumentos a su propuesta de pádel. Ya no todos a cortar tiempos, saben cuándo contemporizar y quedarse en la defensa. Hemos visto a Lebrón, por ejemplo, jugar mucho con la íbora, que era algo que hasta ahora parecía que era un recurso completamente desconocido o que no le hacía falta. Y a un galán muy firme en la transición de defensa-ataque. Con lo cual, para mí no es tanto el nivel al que llegan, que creo que es al que nos tienen acostumbrados en cierta medida, sino que sean capaces de las condiciones menos favorables y en el debe que tenían de la temporada pasada, donde han dado un salto cualitativo. Bueno, tú y yo lo hemos hablado varias veces. La defensa, lo que han mejorado en defensa. Bueno, lo que han mejorado. No sé si lo que han mejorado, pero que hablamos muchas veces de Chingoto, de Dineno, como jugadores que manejan la defensa a las mil maravillas. Pero es que ver defender a Juan Lebrón y a Le Galán es una barbaridad realmente. Bueno, es que para mí Juan Lebrón probablemente sea el mejor defensor que hay en el circuito. Y lo hablábamos creo que hace unos días. Llama mucho la atención, evidentemente, jugadores como Chingoto, como Martín, porque son especialistas en ello. Y Lebrón quizá, como esgrime la pegada, como es un jugador muy ofensivo, a lo mejor no llama tanto la atención por la faceta defensiva. Sí, sobre todo porque como ellos enseguida se tiran por la red a toda velocidad, parece que es más habitual ver metidos atrás a Dineno o a Chingoto sacando todo tipo de bolas. Y en cambio no estamos tan acostumbrados a verles tan atrás a Lebrón y a Galán, pero es que cuando están atrás es que lo hacen a mil maravillas. Y estábamos hablando de Lebrón, pero realmente el mejor jugador de la final para mí fue Galán, sin ningún tipo de duda. Es decir, cómo consiguió igualar el cruzado con Tapia y cómo se hizo grande en la red y asumió la responsabilidad, especialmente con el remate por el paralelo, que no le estaba funcionando mucho el cruzado. Y de ahí ese 6-1, 6-2, que es no dar la vuelta a un partido, sino es marcar una diferencia muy amplia con respecto a lo que había ocurrido en el primer set. Ante unos Tapia y Sancho que vuelven un poco a demostrar cuál es la idiosincrasia de su propia pareja, que es cuando están muy enfocados, muy metidos a revoluciones altas, son una pareja que puede ganar absolutamente a cualquiera y podría discutirle a lo mejor incluso el número uno a Lebrón Galán, pero les falta esa regularidad al máximo nivel como para poder estar planteándose una temporada entera, poder sostener la exigencia que te dan los unos. Yo reconozco que cuando veo a Sancho y Tapia a su máximo nivel es que me encanta verles y ya sabemos, lo hemos dicho aquí muchas veces, que es que Tapia es un coleccionista de highlights, siempre nos deja unos puntos tremendos, unos puntos espectaculares y a mí ese primer set que hicieron me pareció fantástico, dicho lo cual lo tuvieron que pelear al máximo porque también estuvieron cerca de perderlo. Por eso, y aún así, o sea, ganando ese set a su máximo nivel, consiguen ganarlo por los pelos y en cuanto bajaron un poquito, Lebrón y Galán fueron un tornado y les pasaron por encima. Quería que hiciéramos mención, Alberto, a los semifinalistas, primero destacar el torneo que han hecho Gonzalo Rubio y el desarrollo, plantándose en semifinales, y también, o sea, seguramente la sorpresa de este torneo, y ver en el otro lado del cuadro a Paquito y a Tello llegar a unas semifinales. No sé qué te ha parecido esta pareja que lleva tan poco tiempo juntos, con Paquito ya acostumbrándose más al drive, aunque también, curiosamente, les vemos que también se van cruzando en determinados puntos. Yo tuve la suerte de ir a Suecia a ver dos jornadas de este torneo, para empezar a decir que el torneo fue espectacular y el sitio es impresionante de verdad, con lo cual creo que se debe decir, y tuve la oportunidad de ver un partido de Paquito y de Tello contra Campagnolo y contra John. Y me llamó la atención que vea un Paco más suelto, más fluido en la derecha. Creo, sinceramente, que no es algo que vaya a durar el tiempo, esa es una percepción, pero sí que empieza a haber ciertos automatismos entre ellos que hacen que el Sevilla no necesita ser un jugador que esté muy activo en pista, muy metido, muy cómodo. En el momento en el que sale su zona de confort, su rendimiento no es el máximo. Y de ahí también que muchas veces Tello se acople y se pasa a la derecha y juegue sin la famosa australiana. Bueno, creo que es una noticia positiva de cara al tramo final de temporada. Recordemos que no les vamos a ver en el Buenos Aires Master, que Paquito jugará con Yanguas y que Tello tendrá su de las dance con Chingoto, pero aún así van a tener por delante también los torneos de Premier Paddle, los dos que quedan, el Master Final, el de México. Con lo cual, una pareja más que se suma ahí a las semifinales y veremos de lo que son capaces. Te pregunto, Alberto, una cosa que leí esta mañana en que cara a ese Master Final hay muchas posibilidades de que no podamos ver a Dineno y a Chingoto con sus parejas actuales. Por una cuestión de puntos, porque recordemos que para entrar en el Master Final el ranking es individual. ¿Crees que podemos ver a la pareja Dineno-Chingoto? Porque claro, por puntuación sería lo normal. Leía un tuit que me hacía mucha gracia. Dice, madre mía, va a ser un partido eterno. No sé, que si te llama un poco la atención, como a mí, el poder ver... Claro, porque leía a otro usuario, que me perdonen porque no me acuerdo de los nombres de los usuarios, que claro, incluso podría darse la circunstancia de que Dineno volviera a jugar con Paquito y Tello con Chingoto. Una circunstancia, yo creo, bastante anómala y bastante extraña. Pero no sé, la verdad es que a mí me va a resultar atractivo ver a Dineno-Chingoto si se juntan para poder jugar ese Master Final. Es algo que llama la atención. No es la primera vez que pasa. Ya hemos visto que Paquito ha jugado en diferentes Master Final con compañeros que no eran los suyos. Recuerdo, sin ir más lejos, a Beluati y con alguno más. Hemos llegado a ver a dos jugadores zurdos jugando, incluso un Master Final. Con lo cual, al final, el hecho de que la clasificación para el Master Final premia a los 16 primeros clasificados, no a las 8 parejas, va un poco en contra también de cómo se formulan los torneos. Porque sí que la suma de puntos hace que tengas un ranking y que partas o no con la ventaja de estar exento en primera ronda, no los cruces, etc. Es una anomalía que, digamos, pasa a final de temporada que yo creo que, en este caso, desde World Padel Tour tienen que revisar. Que creo que ya en alguna ocasión se ha hablado de ello porque, aunque para nosotros, que disfrutamos de estas cábalas y de ver con quién va a jugar, al final deja un poco descafeinada la primera ronda muchas veces porque hay parejas que van a jugar un partido probablemente nada más, que entrenan siete días, a lo mejor, para ese partido y que saben que no van a volver a encontrarse sus caminos. Con lo cual, de cara al aficionado, de cara al espectáculo, sí que creo que es algo que hay que pulir, simplemente. Estoy de acuerdo. Es un poco como la conversación recurrente que tenemos aquí en Padel Club cuando hay cambios de parejas, que si habría que regularlo de alguna manera. Unos pensamos que sí, otros pensamos que no. Bueno, esto al final, la lógica quizá invita a pensar que World Padel Tour debería replanteárselo y hacer un ranking más por parejas para este Master Final. Pero también es bonito esa salsita que nos da y que nos hará rellenar episodios de Padel Club en el futuro. Bueno, pues vamos a comenzar este episodio 44 de Padel Club. En el que también, por cierto, vamos a hablar con Álvaro López, compañero de Padel Spain, para hablar de esa octava edición de los premios que entregan. Bueno, luego contamos que estamos nominados. No lo vamos a contar ahora y no vamos a pedir ahora el voto. No desveles eso. No, no vamos a pedir ahora el voto para Padel Club porque está feo. Y antes de eso, nos vamos a marchar hasta Buenos Aires para hablar con Rodrigo Vide, entrenador de Gemma y Ale y también seleccionador de Argentina. Si te gusta el pádel, Padel Club. Pues nos marchamos hasta Buenos Aires, Alberto, porque allí nos está ya escuchando un entrenador referente en el mundo del pádel y nosotros que el entrenador de las número uno del mundo durante mucho tiempo. Ahora no, pero bueno, yo creo que es posible que lo vuelvan a ser de aquí a final de temporada. Está con nosotros Rodrigo Vide, entrenador de Gemma Triay y Álex Lazar. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Estás ya en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son buenos días para mí. Buenas tardes aquí en España. Bueno, lo primero, enhorabuena por la victoria de Gemma y Ale en ese Malmo Open. Bueno, en una final que ya es un clásico esta temporada contra Ari y contra Paula, pues en otro duelo clásico y otra final durísima, ¿no? Sí, la verdad que es increíble que todos los partidos son un poco diferentes, ¿no? Porque así como cuando ellas ganaron, nosotros buscamos la manera de revertir ese juego y ahora estos últimos tres partidos que ganan Gemma y Ale se vieron tres cosas un poco diferentes y la verdad que es lindo, es un lindo desafío enfrentar este tipo de parejas que se ven que trabajan, que le buscan la vuelta y así como nosotros, entonces vas viendo cosas diferentes a lo largo del partido. Rodrigo, desde fuera tuvimos probablemente muchos la perspectiva, hablo en primera persona pero es algo que he compartido con más compañeros, que probablemente fue el mejor partido entre las cuatro. ¿Tuvisteis también esa percepción desde el banquillo, desde dentro? Sí, puede ser que haya sido, bueno, el primer set no tanto, marcaron un poco el rumbo Gemma y Ale rápido y se despegaron, pero el segundo set sí ellas empezaron a dominar a dominar más, creo que fue un segundo set muy regular de las cuatro y eso es donde estuvo la diferencia porque si bien los otros partidos hubo más diferencia y así cuando ganaron Paula y Ari también nos ganaron por diferencia, creo que este partido lo que tuvo es que hubo mucha más regularidad por parte de las cuatro. ¿Qué habéis cambiado? Porque la tendencia en los últimos encuentros hasta estos tres últimos torneos era de crecimiento por parte de Ari y de Paula y sí que veíamos a Ale y Gemma por el contrario quizás sumidas en no sé si una crisis de identidad, en una etapa valle de rendimiento, ¿qué es lo que habéis tocado para volver a encontrar la mejor de las versiones? Sí, porque además Rodri decías que se han visto cosas diferentes, entonces ¿qué cosas son esas diferentes que hemos visto? Bueno, yo creo que baches tienen casi todos, todos los seres humanos a lo largo de un año haciendo lo mismo, pasás por épocas que lo podés hacer mejor, peor, con más ganas, con menos ganas, con más energía, menos energía, creo que Ale y Gemma pasaron por ese momento y tuvieron la mala fortuna de cruzarse por ahí en dos máster con una pareja que les jugó muy muy bien y les pudo ganar. En otro momento ves parejas número uno o top cuatro que mantienen una regularidad de semi durante todo el año, cosa que es algo muy difícil, pero bueno, este año tocó esto y como hablaba yo con las chicas, hay que hacerse cargo de lo que pasó y ponerse a trabajar para dar vuelta a la situación, no hay mucho análisis y entonces nos pusimos a analizar un poco qué era lo que estaba pasando, empezamos a ver, sobre todo yo, empecé a ver partidos del año pasado o momentos en donde yo recordaba que las chicas habían jugado un pádel espectacular y mismo hablándolo con ellas, preguntándoles cuál era para ellas el torneo que mejor se habían sentido y ver por dónde iban los tiros, y bueno, ahí empezamos a entrenar un poco todas esas facetas y por suerte salió, que tenés también como le contesté yo ayer en una publicación que me puso del capitán y yo le digo la verdad que un capitán sin buenos marineros el barco se hunde, o sea, podemos hablar mucho, pero realmente ver algo como lo que puedo ver yo como entrenador y decir tenemos que hacer esto y que las jugadoras salgan a hacerlo y lo hagan bien es algo también que tiene un mérito impresionante y más con la presión de tener que hacerlo bien para poder llegar de vuelta al número uno. Rodri, parece que esta temporada son Paula, José María y Ari Sánchez y Gemma Triay y Alex Salazar son dos parejas que son como vasos comunicantes, que cuando una está bien la otra está peor, pero claro, en realidad es que son las dos grandes parejas que se están enfrentando en lo que va de temporada. Antes de que llegaran estas tres victorias en estos torneos parecía que había un bache de juego, de resultados por parte de Gemma y Ale. No sé qué pensabas durante ese pequeño bache, pero claro, es que llegamos a estas alturas. Han ganado tres títulos y son en total diez en lo que va de temporada. Entonces, casi echando la vista atrás, parece un poco, no sé si un poco de chiste, pensar que las críticas y tal que llegaron durante ese pequeño bache. Yo creo que Gemma y Ale acostumbraron al público a tener un nivel tan bueno y una regularidad tan buena y a ganar tanto que claro, cuando no ganan pasa algo. Es lógico. Yo siempre digo lo mismo, vos te pones a mirar un partido o le preguntás a la gente que mira los torneos habitualmente y cuando se enfrentan las parejas antes de que empiece el partido, ya dan por ganadora a una pareja. O empieza el partido, ven un quiebre y dicen uy, ya está, siempre lo mismo, ahora ganan estos. Y es muy difícil. Nosotros lo sabemos de adentro, que por más que digan no, no, esta está en mejor posición en el ranking, va a ganar. Y no es tan así. O sea, para ganar realmente tenés que hacerlo bien. Si no, no ganás. Rotri, como decía Javi, 10 títulos en una temporada en este caso es sinónimo de un hito histórico en la etapa reciente del pádel femenino porque hasta ahora habían alcanzado los 9, algo que tan solo habían logrado Mappy y Majo en 2017, también en la era World Padel Tour y Carolina Navarro y Cecilia Reiter en 2012 en Padel Pro Tour. ¿Qué supone para un entrenador entrar también de una forma indirecta en parte de la historia del pádel femenino? La verdad que es un orgullo y una satisfacción muy grande, ¿no? porque siempre cuando agarrás un equipo pensás en retos y yo tenía en la cabeza y de hecho creo que nunca lo conté, no sé si es la primera vez que lo voy a decir. Nuestro grupo con Ale y Gemma se llama Batida de Récord. Sí. Yo se los dije ni bien hablamos los tres, digo, miren, para mí ustedes es una pareja que si lo hacen bien pueden batir récords porque me parecen dos jugadoras impresionantes que están en un momento de madurez cada una y físico espectacular y lo pueden hacer. De ahí a hacerlo realidad, bueno, hay mucho trabajo detrás pero eso es lo que demostraron las chicas, un compromiso con eso que habíamos hablado la primera vez y con las ideas claras y salirlo a buscar. ¿Qué récords teníais en mente cuando ponéis ese nombre al grupo de WhatsApp de los tres? Yo creo que era ganar torneos. Para mí el récord de ellas iba a ser por eso, por decir, es una pareja que puede ganar torneos, muchos torneos. Y por cómo está el pádel femenino también las parejas que venían atrás el primer año había más pero este año salvo Paula y Ari que metieron esa cuota de regularidad y madurez muy buena se pudieron acoplar un poco Martita y Bea a esas tres parejas que hoy me parece que están un pelín más por arriba. el año pasado lo hicieron Tamara y Delphi pero me parece que mirando el ranking femenino Gemma y Ale creo que cumplen un montón de requisitos más. Ale es una jugadora que con si no me falla la memoria con casi todas las compañeras que jugó fue número uno en los últimos 8 o 10 años. Impresionante. Y Gemma viene desde el 2020 que terminó número uno con Lucía y se metió ahí. Entonces yo lo tenía en la cabeza. Digo, esta pareja tiene que hacer cosas importantes. Rodri, esta temporada aquí en Padel Club hemos tenido la ocasión de hablar dos veces con ambas, con Gemma y con Ale juntas además y en la primera vez que las entrevistamos ¿verdad Alberto? en Barcelona en un acto de Adeslas ellas nos dijeron porque era principio de temporada les dijimos ¿qué cifra os marcáis? ¿cuántos títulos os gustaría ganar en lo que va de temporada? Digo, pero venga tirad por arriba ser optimistas y ellas nos dijeron el número de 13 torneos que nos pareció una cifra muy ambiciosa pero la verdad es que se están aproximando bastante aunque es complicado por la cantidad de torneos que quedan pero 13 torneos es imposible perdón es verdad ya es imposible pero que realmente eso habla un poco de la ambición que ellas tienen y que los objetivos tan importantes que tenían marcados para esta temporada sí, sí yo de lo que más te puedo hablar es que veo una pareja veo a dos jugadoras que están muy comprometidas con lo que hacen en cuanto a todo el profesionalismo que tienen el cuidado las comidas el descanso la suplementación la parte mental o sea es una pareja que no deja nada librado al azar o sea tiene todo 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 está está como en la checklist no por eso por eso mismo yo les decía que en el momento que estaban cada uno y que se juntaron era una pareja para hacer grandes cosas porque a Ale la conozco hace muchos años la entrené tres años hace ya mucho tiempo y a Gemma la estaba entrenando por lo tanto sabía la materia prima que había Rodri ahora viene la pregunta del millón y es 10 títulos una temporada pero aún así de momento no alcanza para ser la pareja número uno precisamente por algo que tú has remarcado de Paula y de Ari que es esa cuota de regularidad y de madurez que han tenido con respecto a la temporada anterior quedan dos torneos por delante el México Open la primera vez que el padel femenino va a estar en la prueba mexicana y el Master Final si no me corrige si yo no me equivoco la cifra la diferencia de puntos está por encima de 500 no son muchos ¿cómo ves este tramo final de temporada y qué qué objetivos os marcáis porque evidentemente sois un proyecto ganador sois el proyecto que estaba en el número uno tiene el número uno vigente de la temporada pasada y aún así tiene opciones pero esta vez tiene que pelear por él no mantenerlo sí sabemos que que sabemos que era difícil cuando perdieron el uno y dijimos bueno hay que recuperarlo vamos a hacer todo lo posible y cuando nos pusimos las cifras que había que ganar torneos sabíamos que era muy difícil pero no imposible porque porque bueno era era ganar torneos que era el objetivo que nos habíamos puesto sabemos que está ahí la posibilidad está está en está en nuestra mano evidentemente depende de nosotros en parte porque si Gemma y Ale ganan los dos tornos que quedan quedan número uno pero también estás enfrentando a varias parejas que están en un gran nivel y que el nerviosismo juega la presión juega podés levantarte un día a la mañana y no tener la misma energía con la que venís pueden pasar un montón de cosas pero bueno sabemos que está ahí y que sé que las chicas se van a matar en cada pelota para cumplir el objetivo porque en este caso si Ari y Paula hacen finales los dos torneos os obligan a ganar los dos torneos y hacer un rally de cinco victorias consecutivas exactamente exacto exacto y sabemos que Paula y Ari vienen demostrando justamente eso una regularidad brutal creo que metieron en total ya van ganaron siete títulos y tienen creo que ocho finales si mal no recuerdo o sea que son unos números también impresionantes para una pareja y te digo por las dos parejas tanto una pareja que puede ser Ale y Yema que termine un año habiendo batido un récord y ganando diez torneos en un año o once torneos ponele y la pareja que quede número uno gana menos torneos y así queda número uno como al revés o sea si lo miras por el lado de Paula y Ari decís que buena temporada hice gané siete o ocho torneos una temporada y quedé dos bueno eso habla Rodri evidentemente del dominio que tienen las dos parejas y en referencia a esto también Rodri también hemos mencionado quizá la tercera pareja que sería tras ellas que evidentemente es Bea González y Marta Ortega te quiero preguntar por tu aspecto como seleccionador de Argentina todos veíamos muy claro que en el mundial en Dubái la selección española femenina se iba a alzar con el título precisamente por esto que comentamos porque las mejores parejas son españolas pero claro donde sí que estaba la pelea eran el título masculino y ahí hay que darte la enhorabuena porque os llevasteis el gato al agua sí muchas gracias la verdad que nosotros íbamos con toda esa ilusión y con toda la certeza de saber que el título era de igual a igual en los chicos lo podía ganar España como lo podía ganar Argentina no no veíamos un claro favorito como podía ser con las con las chicas con las chicas sabíamos que era mucho más difícil porque España tiene las tres mejores parejas son pareja y hasta el mismo la pareja cuatro que lleva España también es una pareja que viene en un ascenso espectacular y nosotros eran todas jugadores sueltas que teníamos que engranar para para ver si podíamos aunque sea era el tercer punto yo yo tenía muy claro en la cabeza y y Gaby y Maxi hablábamos lo mismo que que evidentemente queríamos ganar que era difícil pero que hubiese estado bien ir a un tercer punto la posibilidad se tuvo porque el primer punto de las chicas sacan para ganar el primer set después iban cuatro uno en el segundo pero bueno como sabemos todos el mundial es otra cosa la presión que se juega ahí es otra cosa y y y demuestran Paula y Ari en el nivel que están ¿no? porque sin unas buenas sensaciones jugando el primer punto con la presión que eso implica sostuvieron un partido le dieron vuelta y lo terminan ganando sin haber brillado Rodri te quería preguntar por el pádel femenino argentino hace poco yo escribía que no se ve fin a la hegemonía del pádel femenino español por bueno evidentemente la realidad que ahora mismo nos domina esas tres parejas que dominan el ranking World Padel Tour pero además por la proliferación de jóvenes talentos y de nuevas jugadoras estilo Bea González y esa camada que viene por detrás y por el contrario no vemos jugadoras argentinas o vemos muy pocos exponentes argentinos que se estén incorporando a las cuotas más altas de los rankings internacionales ya no solo World Padel Tour APT etcétera ¿Cuál es el plan que tenéis desde la selección argentina para seguir sacando talento y que el pádel argentino femenino a nivel de mundial pues en el corto plazo evidentemente tiene garantizada esa segunda posición pero si no siguen saliendo talentos hay quien apunta que en el medio plazo le va a empezar a costar Sí sí aparte que a medida que van pasando los mundiales se ve la evolución de todos los demás países que es brutal a la velocidad que avanzan que mejoran ves ya por ejemplo el equipo italiano ves que juegan todas muy muy bien físicamente están todas impecables son todas casi todas altas todas le pegan y así ves un montón de selecciones nosotros en nuestra cabeza desde que empezamos lo tenemos como una prioridad el pádel femenino argentino sabemos que el masculino goza de una mejor salud que hay muchos chicos que juegan APT o que juegan en circuito argentino que tienen unas condiciones bárbaras por eso cuando se hizo el premier de Mendoza vinimos con Gaby unos días antes hicimos una preselección de chicas y nos juntamos en Mendoza la APA hizo el esfuerzo de juntar todas esas chicas que preseleccionamos para para llevarlas ahí entrenar conocerlas verlas y empezar a hacerles como un seguimiento más cercano para registrar un poco su evolución que puedan empezar a venir a Madrid a entrenar con nosotros varias veces en el año y hacer crecer ese pádel femenino nos encontramos con buena materia prima evidentemente verde pero bueno ese es nuestro reto trabajar esas jóvenes que empiezan a jugar al pádel en Argentina y que tienen muy buenas condiciones pero bueno llevarlas a un pasito más y hacerlas profesional yo creo que en el siguiente mundial lo veo pronto pero en el otro creo que podemos estar ahí peleando mucho más de cerca para el seguidor y la seguidora que está en casa y que le gusta un poco conocer bueno pues qué talentos están por venir danos algún nombre de esas perlas femeninas argentinas que tenéis en la recámara mira Dayara Dayara Valenzuela que es la chica que llevamos al mundial nos pareció espectacular después hay chicas como Martina Facio Nerea Derbis y hay varias chicas de Argentina que también dan la talla Mariana Cuervo Florencia Hernándorena estoy haciendo memoria Belén Suárez todas chicas que fuimos conociendo y que y que le vimos les vimos ahí en materia prima para para trabajar y sin duda si nos vamos a en Mendoza en el Premier también se estaba haciendo un torneo de menores y y también te miras los 12 los sub 14 los sub 16 y hay chicas y chicos que juegan muy muy bien que por ahí de acá a dos tres años no sabes ni cómo se llama pero de acá a dos tres años te pegan una sorpresa tremenda Rodri te pregunto por los chicos todos veíamos que iba a ser una final muy muy igualada entre Argentina y España el primer punto lo gana España con Paquito Lebrón contra Tapia Chingoto el segundo lo ganan Dineno y Estupa los super pibes contra Galán Coello y el tercero se lo ganan Bela Sancho a Alex Ruiz y Momo González te pregunto Rodri porque fue quizá lo que más hablamos aquí en Padel Club como porque bueno se lo preguntamos al propio Bela cómo fue esa elección Rodri de parejas que hicisteis por la mañana que es quizá para nosotros lo más atractivo del mundial el conocer por la mañana cómo vais a conformar las parejas cómo tomasteis esa decisión de dejar para el tercer turno para el tercer partido para el tercer punto decisivo en caso de llegar a la pareja Fernando Velásquez y Sanyo Gutiérrez Mira el viernes a la noche cuando nos juntamos tanto con el equipo femenino como con el masculino hicimos una una reunión con cada equipo para bueno hablar un poco de toda la semana las sensaciones que habíamos tenido nosotros hacer una charla un poco más emotiva en base a eso creo que Gaby Max y yo cuando hablamos en esa reunión los tres remarcamos lo mismo nos es muy difícil hoy conformar el equipo por el nivel que mostraron en esa semana es para sacarse el sombrero los los ocho jugadores era siete y media nos preparamos para ir a la pista a siete de la mañana ocho de la mañana todos predispuestos todos entrenando una locura armábamos la combinación que armábamos y nos demostraban un nivel y un compromiso en el entrenamiento impresionante así que el viernes a la noche en esa charla dijimos tenemos alguna duda todavía por el nivel que ustedes mostraron acá por ahí antes de esta semana teníamos el equipo un poco más claro por como venían jugando cada uno con sus respectivas parejas y a modo individual pero en esa semana nos dieron todo vuelta pata para arriba así que nosotros teníamos claro que la pareja Chingoto Tapia por jugar el primer turno con un poco más de calor y si la bola salía y si ponían a Coelho Galán que era lo que nosotros interpretábamos iba a ser nuestra pareja que más se iba a adaptar a un juego muy rápido después Martín y Estupa lo teníamos claro todos que era un parejón y como tercer punto sabíamos que teníamos cuatro jugadores por ahí el menos experimentado de los cuatro era Tello pero que podíamos contar con esos jugadores para tirarles la responsabilidad de jugar el último punto lo teníamos claro Sancho evidentemente era la derecha que faltaba integrar por lo tanto era titular indiscutido salvo que no hubiese podido jugar y después teníamos que elegir el revés y la verdad que ahí hasta el sábado a la mañana hasta el sábado a las once menos cuarto antes de irnos con las chicas a empezar la entrada en calor y todo estuvimos hablando los tres para ver a quién poníamos y terminamos poniendo a vela porque bueno lo sentimos así por lo que vimos por lo que lo escuchamos hablar a él por lo que representa y por el nivel que venía mostrando los últimos torneos porque también eso era una realidad te marca un poco la dinámica en que viene cada uno los torneos anteriores que viene jugando porque la confianza en competencia es muy diferente a la de un entrenamiento entonces vela venía con una confianza compitiendo muy alta y nos pareció que bueno que con Sancho también esa deuda que tenían del mundial anterior creo que era un plus extra para ellos dos demostrarse a ellos mismos que podían dar ese punto Rodri como última pregunta queremos rememorar ese The Last Dance entre Paquito Navarro y Martín Dineno ¿cómo lo recuerdas? ¿cómo se vivió? ¿crees que puede haber en algún momento una segunda etapa entre Paquito y Martín? Mira el nunca digas nunca eso como primera de una medida vimos muchas parejas que dijeron no estos se separan nos van más y después volvieron creo que lo bueno que tienen ellos dos es que la relación fuera de la pista es espectacular o sea mismo cuando jugamos ahora el mundial o mismo el torneo de Malmo que se enfrentan en cuartos de final la verdad que hubo hubo muy buenas cosas dentro de la pista mismo Paquito salía gritando fuera de la pista y me lo gritaba en la cara y se reía lo mismo con Martín o sea la relación quedó muy muy buena creo que son momentos son etapas y bueno salió así pero nada indica que no se puedan volver a juntar el recuerdo fue lo puse en la publicación de las mejores cosas que me dio el deporte vivir la verdad que son dos jugadores excepcionales dos personas excepcionales con una convivencia y un día a día inmejorable o sea yo entreno jugadores y por suerte y gracias a Dios tuve siempre jugadores top y me parece que es la mejor pareja con la que conviví Rodri eso eso que dices la verdad es que lo hemos visto todos a través de redes sociales os hemos visto lo hemos percibido pero también hay sombras y entiendo que las últimas semanas último mes últimos dos meses también hubo momentos bastante duros entiendo entre los tres sí pero eran solo momentos de pádel eso es lo que a veces cuesta entender entrábamos a la pista y ahí estaba el mal momento pero antes de entrar a la pista estaba todo 10 puntos y cuando terminaba el partido por más que haya habido un mal momento la relación y el diálogo era perfecto y cada uno asumía su rol su culpa y sus cosas a mejorar pero bueno hay cosas que son así que no se pueden manejar o que cuesta más o que bueno se ven un poco distintas y son cosas que pasan en el deporte Paco ya sabemos como como el mismo él lo dice en todos lados él sabe que es un compañero difícil y que los compañeros lo tienen que aguantar mucho pero bueno pero si en un momento salió bien por qué no puede seguir saliendo se barajaron todas las las hipótesis si Martín venía aguantando por qué no aguanta un poco más si Paco sabía que era así por qué no puede cambiar algo para que esté todo mejor pero lamentablemente cuando entras a la pista la cabeza toma el rumbo que a veces quiere el que vos querés entonces esa sombra estaba y se tomó esa decisión yo creo que por una por según lo que dijeron ellos más que nada por una salud mental de decir mira preferible que terminemos bien todo bien y si en algún momento de última hay que volverse volverá o no pero es preferible terminarlo bien y no terminarlo mal y que cada uno siga su camino evidentemente a todo el mundo le dio lástima porque era una pareja que que te transmitía algo más yo lo que sentía de afuera era que con el público con con lo que decía la gente en las redes es una pareja que te transmitía algo más generando generaron como una pertenencia muy grande así que bueno por eso creo que se habla mucho más del tema de la ruptura de esa pareja bueno Rotri los que seguro te vamos a volver a llamar somos nosotros a final de temporada porque tenéis por delante un reto muy bonito todavía que es intentar conseguir el número uno con Ale y con Gemma si lo conseguís evidentemente te llamaremos para felicitarte y si no pues te llamaremos para que nos des las claves de por qué no lo habéis conseguido muy bien perfecto yo sin problema cuando me quieran llamar ahí estaré muchas gracias Rodri un abrazo un abrazo gracias adiós estás empezando y quieres saber cómo mejorar Padel Club y en este episodio Javi vamos a migrar un poco el Padel Amateur porque no vamos a hablar de forma directa de Padel Amateur pero sí de algo que les vincula y mucho bueno porque además a todos los que les gusta el Padel pueden participar en la edición octava octava edición octava edición de los premios Padel Spain de nuestro amigo compañero a veces colaborador también de Padel Club Álvaro López hola Álvaro ¿qué tal? muy buenas muy buenas Javi muy buenas Alberto ¿qué tal? bueno para los que no conocen los Padel Spain Padel Awards cuéntanos un poco cuándo nacen qué premian da un poco de contexto al aficionado de Padel bueno pues como bien decís es ya la octava edición de estos premios que hacemos a través del periódico a través de Padel Spain y bueno nacieron con el simple objetivo de al final premiar a lo que es el Padel desde sus más diversos aspectos es decir no solo a los jugadores jugadoras entrenadores sino también a la industria votar a las marcas que apuestan por innovar en pala en pelota en zapatilla también premiar a los clubes amateur que al final es la gran base de este deporte premiar también pues al Padel Solidario a todas estas iniciativas que se mueven y que quizás no tienen a lo mejor la representación que debieran pero bueno también merecen su rinconcito y bueno en definitiva es eso votar a la gente que trabaja por ir para el Padel desde diversos aspectos y pues así nacieron estos premios hace ocho años que bueno poco a poco han ido creciendo contando con un comité de expertos que son los que nominan a los cinco por categoría gracias a sus a sus votos y luego ya es la gente durante más o menos un mes la que decide quién gana en cada una de las categorías es votación abierta así que al final realmente estos premios por mucho que que vayan a través del periódico es el propio aficionado el propio jugador amateur el que decide quién gana y quién merece ese reconocimiento cuéntanos Álvaro nuestros oyentes que todos son jugadores amateurs qué tienen que hacer para poder votar y poder participar en estos premios pues nada es muy sencillo al final es escribir en en google padel spain world padel awards les lleva a una página web en la que bueno ahí tienen lo primero de todo una pequeña explicación de los premios luego pueden ver quiénes son los miembros del comité asesor y luego también lógicamente votar en la pestaña de votaciones pues ahí pueden ver en cada una de las quince categorías que tenemos este año pues quiénes son los nominados y nominadas y elegir el que el que más les guste una vez al día pueden votar desde este pasado día 10 hasta el próximo también 12 de diciembre pueden pueden votar Álvaro has hablado del comité asesor nosotros evidentemente sabemos cómo funciona porque somos parte de ese comité asesor yo desde hace varios años Javi se ha incorporado esta temporada eso tenemos que guardar el secreto pero bueno Javi somos transparentes con nuestra audiencia la ley de transparencia también funciona en los premios de Padel Spain es verdad cuéntanos un poco cuál es la representatividad qué es lo que buscáis en esos expertos que un poco crean la terna de candidatos pues mira al final lo que buscamos es gente lógicamente que sepa de Padel que sean bien periodistas o bien influencers de Padel en definitiva gente que esté en el día a día de Padel tanto profesional como amateur y que conozca la realidad de este deporte y bueno en todos esos miembros del comité pues contamos con gente más que de sobra conocida como Oscar Solé que ha sido comentarista de World Padel Tour durante muchos años ahora comentarista de la PT Padel Tour está nuestro compañero por ejemplo Isaias Blayota que te diré te diré Álvaro perdona que te interrumpa que en la final del torneo de Torreón hicieron mención a vuestros premios porque como están nominados a dos si no me equivoco a mejor punto y mejor torneo por el de Sevilla hicieron mención a ello que me llamó vamos me llamó la atención no me alegró lo sé lo sé pues nada desde aquí mi agradecimiento a Oscar y bueno como te comentaba también está por ejemplo Isaias Blayota que es periodista del día de Olé compañero está Mónica Montes que es la víbora del Padel está Álvaro Madrid de también de Match Point y de y de Relevo está tu compañera también Bárbara Vitantonio que también está en la parte Premier Paddle que también es periodista está Philip Born que es de Padel Alto uno de los periódicos más importantes también a nivel europeo está otro periodista Chan de Padel Magazine y luego tenemos también a Jesús Mata también es reconocido Manu Martín que no voy a ser yo quien le descubra ahora mismo está también Alejandro Ertola que es otro comunicador y creador de contenido argentino está alguien que conoces también muy bien Alberto como Javier Blanco eso yo luego tenemos luego tenemos la experiencia de Cata Tenor y Paula y Heraguiber que son referencia en este deporte a nivel femenino exacto está Mauri Andrini también que es el director de Hello Paddle tenemos a John Garciariño que ha sido seleccionador nacional durante muchos años también está Nito Brea que ha sido entrenador profesional y seleccionador argentino y Ciar Montes que es la actual seleccionadora del equipo español femenino y campeona del mundo está Carles Pratt que es otro comunicador de la zona de Cataluña con Padel 2.0 Iván Hernández de Contrapared está el señor Alberto Bote también por supuesto de La Dormilona Padel Club y Lucky Loser está Miguel San Martín nuestro compañero de esto es Padel está Nacho García que es bueno sinónimo de de gran escritor y mejor periodista con Padelazo y tenemos también a un fotógrafo profesional muy conocido en el circuito como Carlos Ocaña y esto también Miguel Matías Nacho Sánchez de Padel Televisión esos son los que este año en principio hemos querido contar con ellos menudo elenco no está mal tenemos una alineación si discutís de la de Luis Enrique la mía es yo creo que bastante mejor desde luego nosotros somos los peores de esa lista eso está claro pero la lista es completita es completita y potente la verdad que hay mucha calidad en todos los que estáis yo desde luego os lo agradezco muchísimo porque la predisposición ha sido enorme como todos los años y la verdad que así los premios salen mucho mejor y es mucho más fácil poder al final hacer la lista definitiva porque ya te digo lo ponéis muy fácil bueno es verdad que yo tengo que confesar que lo hice sobre la bocina y me tuviste a insistir un poco así que yo el año que viene Álvaro si me vuelves a convocar prometo más seriedad y más rigor la verdad te llamaré un mes antes para que tengas un poquito más de margen oye Álvaro te quería preguntar ¿cuál ha sido la evolución de votaciones en estas siete ediciones que ya han pasado? porque yo sí conozco un poco los premios a nivel interno porque tú y yo nos conocemos desde hace muchos muchos años pero ¿cómo ha ido evolucionando? ¿cómo han ido incrementando el número de seguidores amateurs que se han animado a votar? pues mira la verdad que nos ha sorprendido bastante desde las primeras ediciones que a ver dentro de lo que cabe eran poquito votos lógicamente al final esto es una especie de bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande hasta que la gente lo conoce y ve que representa el pádel y bueno pues en las primeras ediciones teníamos empezamos con unos 20.000 votos más o menos que bueno para ser los primeros años está muy bien y ya el año pasado en la séptima edición la verdad que superamos la cifra de 150.000 votos que creo que bueno eso conseguirlo en un mes para al final un periódico que por mucho que sea del sector no es un gran medio como podría ser un marca o un as pues creo que está bastante bien al final la gente ya espera cada año estos premios vota por sus favoritos y bueno yo la verdad que estoy muy contento porque han cogido entidad propia cada vez van creciendo más han tenido el reconocimiento incluso de los propios jugadores y de las federaciones y para mí es motivo de orgullo desde luego Álvaro comentabas al principio que no se trata tan solo de votar al mejor jugador a la mejor jugadora sino que como al final todos somos aficionados a amateurs y todos jugamos al pádel semana a semana y hay incluso quien día a día también hay oportunidad de poder votar pues ese no ese material fetiche tuyo que tanto te gusta tu pala favorita tu zapatilla cuéntanos un poco también esa parte más amateur que seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que dice oye es mi momento para poder dar mi voto a la mejor pala que yo considero si por supuesto bueno lo más amateur de todo es al final el club porque bueno la gente es donde suele jugar e intentamos que haya representación de todas las partes de España lógicamente hay zonas que tienen más clubes y clubes más destacados que otro pero si más allá de eso como tú bien dices está la industria representada por la pala que bueno es algo que lógicamente todos tenemos y cada uno tenemos nuestras preferencias y nuestros favoritismos pero bueno está representada la pala está representada también la pelota está representada la zapatilla que es también otro elemento muy importante y que cada vez se le da más repercusión si cabe incluso que por ejemplo a las palas cada vez la zapatilla creo que va teniendo los jugadores son conscientes de la importancia que tiene y luego también bueno nominamos este año bueno como otros años anteriores al circuito amateur que al final lo que nos mueve a todos o a muchos es la competición y el hecho de que esté nominada esa competición en la que tú juegas en la que participas pues quieras que no también es esa especie de orgullo de pertenencia que la gente se siente representada por esa competición bueno Álvaro pues desde Padel Club invitamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen hasta Padel Spain que vayan que busquen como votar y bueno la verdad es que se tarda muy poco en apenas dos minutos como mucho ya se ha votado y es divertido está bien está bien porque votas por el jugador que más se ha gustado esta temporada la jugadora el jugador de revelación pues como tú decías palas zapatillas pelotas innovación tecnológica e incluso puedes votar por un proyecto de comunicación que te haya gustado transversal eso es transversal de calidad que te acompañe en el autobús que te acompañe cuando vas a jugar al padel con dos voces cercanas cuando vas a correr algo que te anime que cada semana lo tengas disponible por ejemplo el martes a las 6 de la tarde imagínate que puedes votar a padelclub imagínate que pudieras votar a padelclub yo lo haría yo también en el supuesto caso de que se pueda votar que eso habría que verlo habría que bajar hasta mejor proyecto de comunicación la verdad que es una apuesta bastante sobre seguro tuve que decirlo bueno pues sí efectivamente estamos nominados y si nos queréis votar pues oye pues mira pues fantástico aceptaremos vuestro voto con mucha ilusión y con muchas ganas Álvaro que nada que enhorabuena por esta iniciativa octava edición de los premios de Padre de Spain que tengáis mucho éxito y recuerdanos rápidamente las fechas para votar y el día que se entregan los premios pues mira si las fechas son desde este pasado día 10 de noviembre hasta el próximo 12 de diciembre que justo es el lunes será cuando se entreguen los premios a los ganadores en cada una de las categorías pues bueno pues evidentemente esa semana volveremos a hablar contigo Álvaro para que nos cuentes cómo ha ido esos premios y nada y mucha suerte y que vaya todo fenomenal Álvaro pues nada muchísimas gracias por estos minutos y mucha suerte también a vosotros y a ver si conseguís imponeros en nuestra categoría que nos hace falta no te vamos a pedir que hagas pucherazo porque no hace falta porque estamos convencidos de nuestra victoria prometemos que aunque no ganemos evidentemente acudiremos a la gala como buenos perdedores y además vamos a aceptar bien nuestra derrota porque la verdad es que los rivales son bastante fuertes así que si perdemos lo asumiremos con mucha elegancia gracias Álvaro un abrazo abrazo grande Álvaro muchas gracias un saludo bueno Alberto pues vamos echando el cierre a este episodio 44 de Padel Club y como siempre acudimos a nuestro hombre en las redes sociales a David Agustín hola David que tal muy buenas Javi Alberto ¿cómo estáis? porque como siempre nos gusta echar el cierre al episodio contigo y contándonos un poco qué es lo que se ha comentado a través de las redes sociales relacionadas con el mundo del Padel sí esta semana no podía faltar la despedida de Ceci Reiter que se hizo oficial la semana pasada en redes se ha hablado mucho lógicamente la Argentina deja el Padel Profesional después de 25 años ha ganado más de 25 torneos internacionales numerosos campeonatos del mundo estuvo 3 años y 11 meses como número 1 con Carolina Navarro bueno pues se ha hablado mucho lógicamente de su trascendencia deportiva e incluso los que más la conocéis por ejemplo Alberto Bote habéis hecho mención a que trasciende lo deportivo la figura de Ceci un tuit muy bonito y un artículo mejor está mal que yo lo diga pero el artículo para mí es mejor que el tuit sinceramente era la intención más extenso y de hecho hemos intentado tener a Ceci Reiter con nosotros esta semana no ha podido ser pero Padel Club no se olvida de Ceci Reiter y será homenajeada a su debido tiempo tendrá un programa especial a la altura de lo que se merece que es una leyenda de este deporte faltaría más pues muy mencionado también en redes sociales lógicamente como también ha sido una respuesta de Juan Lebrón tuvo lugar tras ganar en cuartos a Estupa y Lima pregunta Nacho Palencia por la gran actuación de Estupa y Lima en concreto de Estupacchuk y responde el Lobo vamos a escucharlo ¿cuántos estupas hay en la pista a veces? tres o cuatro ¿no? también hay Lebrón mírala por supuesto ¿no? pero digo que Estupa corre mucho va barriendo la pista había veces que daba la sensación de que el punto otra vez se reiniciaba llegaba Estupa llegaba Estupa igual que nosotros también por supuesto por supuesto pero se estaba preguntando por Estupa Juan yo te estoy contestando por mí vale perfecto Juan se ha hablado muchísimo en redes han criticado bastante a Juan Lebrón y él también dio su versión en redes sociales a una respuesta a un comentario que le hicieron que por cierto no era nada educado él respondió con todo lo contrario con mucha educación decía hola Javier a todos mis compañeros solo puedo darles las gracias por hacer de este deporte algo más grande no lo malinterpretes porque no es así tras un partido tan difícil ante un parejón solo quise dar valor a nuestro trabajo en la entrevista un saludo y sigamos disfrutando todos del padre eso decía Juan Lebrón yo creo y voy a entrar un poco en la polémica evidentemente y es que todo lo que rodea a Lebrón en este caso siempre suscita opinión y en este caso está en el centro de la diana y en general a través de redes sociales más todavía en general no y además suele recibir bastantes palos Lebrón a través de redes sociales pero es que si uno se ve la entrevista completa lo primero que hace es dar la enhorabuena a Estupa y a Lima por el parejón que son por la temporada que llevan y cuando después de estas tres respuestas que le da Palencia intenta otra vez remarcar que Estupa es un gran jugador y una gran persona es decir yo creo que en este caso es demasiado transparente y demasiado espontáneo y le falta quizá un poco de cintura para a lo mejor haber salido airoso de una pregunta que la primera vez es entendible quizá a lo mejor para mí repreguntar viendo que no está cómodo del todo el protagonista a lo mejor era mejor pasar por encima pero creo que al final se crea una situación incómoda que se magnifica más de lo que tenía que haber sido yo voy a hacer dos comentarios respecto a esto lo primero en general entre los jugadores de pádel a lo mejor a los accionados amateur les es un poco lejano pero en general hay muy buen rollo entre los jugadores de pádel también hay que tener en cuenta que venimos de un mundial donde la rivalidad España-Argentina ha sido muy dura y seguramente donde el jugador que más se le ha visto sentirlo ha sido Juan Lebrón tanto en la victoria como en la derrota y dicho esto estoy de acuerdo con ti Alberto es que en cualquier cosa que dice Juan Lebrón a través de redes sociales se magnifica y quizá este vídeo sacado también un poco de contexto por lo que tú decías porque se omite la primera respuesta que da Juan Lebrón respecto a Estupa pero da igual es que da igual lo que diga Juan Lebrón porque casi siempre es criticadísimo y luego también añadir que ayer tras ganar el título Juan Lebrón cuando vuelve a ponerse delante del micro de Nacho Palencia incluso se disculpa y bueno entre los dos como que hay un abrazo se firma la paz digamos una paz de una guerra que tampoco existe realmente porque pero es que Lebrón es así Lebrón es natural es una persona de verdad natural espontánea y en el momento cuando contesta y el tipo de respuestas que da que son además muy taxativas es no yo te respondo por mí no lo está haciendo o la sensación de los que más o menos le hemos entrevistado le conocemos en cierta medida no es en contra sino que es así es natural es espontáneo y tan espontáneo es que luego intenta ensalzar la figura estupa cuando probablemente ya lo que ha dicho ya es suficiente para que los haters que tiene evidentemente le puedan criticar con lo cual bueno da nuevo bajo el sol al final como tú dices Javi conviven todas las semanas comparten vuelos comidas los jugadores de pádel se ven casi todos los días las caras con lo cual pueden tener sus roces evidentemente pueden tener sus roces fuera y dentro de la pista pero en general yo creo que hay un buen rollo y una buena sintonía también porque bueno se ven las caras muy a menudo muchas veces entrenan juntos y bueno creo que vamos que no hay ningún tipo de mal rollo entre estupa y lebrón todo lo contrario pero bueno que en ese momento pues también le salió esa respuesta a lebrón porque él es así de natural ¿qué más David? ¿qué más? Bueno pues cerramos si os parece con Fernando Velastegui ni más ni menos medios como el Asilacer informaron hace semanas de que Coello y Tapia presumiblemente van a jugar juntos la próxima temporada y esto obliga evidentemente a Fernando Velastegui al igual que a Sancho a buscar pareja mira lo que decía esto decía Fernando Velastegui la semana pasada en Padel Club Sí, sí ya estoy viendo ya he hablado con un jugador para el año que viene pero ahora déjame disfrutar el Mundial y más adelante ya se lo vamos a decir pero el mundo del Padel es muy pequeño se van a terminar enterando todos de todo esta semana Isaias Blayot ha informado en el diario Lede que va a jugar con Sancho la próxima temporada nosotros hemos preguntado a nuestros seguidores con quién le gustaría verle han salido nombres como el de Chingoto como el de Yanguas pero el 26% de los seguidores quieren que jueguen con Sancho y ojo el 40% de los seguidores que nos han contestado quieren que juegue con Alex Ruiz así que ahí está la opinión de los seguidores de Padel Club también bueno a mí me gusta a mí me gusta volver a ver a Sancho y a Vela bueno yo no sé si casualmente esa decisión parece que ha llegado días después de ganar juntos el punto decisivo del Mundial bueno una pareja veterana y que seguro que va a dar mucha guerra y lo hablábamos hace unos días Alberto seguro que cuando la pista sea un poco lenta van a ser rivales durísimos bueno una pareja que ya consiguió tres títulos si no me equivoco el año pasado pero que es cierto que no aguantó la presión de tener que hacer un recorrido largo con lo cual ese handicap está ahí yo también te digo que es que realmente creo que por su edad ninguno de los dos piensa en proyectos largos realmente creo que sería un poco absurdo pensar en proyectos largos y también sí pero cuando me refiero a largo me refiero a una temporada aguantando cinco meses ya 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 vamos a ver si son capaces de aguantar una temporada completa pero bueno yo creo que por la edad que tienen no piensan en proyectos largos estaban los dos con dos compañeros muy jóvenes están los dos perdón con dos compañeros muy jóvenes y que sí que tienen un futuro tremendo por delante y bueno vamos a ver qué les depara si finalmente como todo parece apuntar se confirma que van a estar juntos la próxima temporada vamos a ver si son capaces de aguantar más tiempo que la otra vez pero bueno a mí es una pareja que me apetece ver es una pareja que me apetece ver juntos vosotros creéis que hay algún jugador con el que podría hacer lo mejor que con Sanyo de los que presumiblemente van a quedar libres de los que presumiblemente puede intentar que sean su compañero yo es que creo que todavía queda mucha tela que cortar que se suele decir hay muchos torneos por delante en World Padel Tour son tres en Premier Padel son otros dos es decir cinco torneos dan para mucho vamos a ver por ejemplo cómo funciona el experimento Paquito Tello que no comenzó bien en Egipto ahora parece que ha llegado a semifinales vamos a ver también cómo funciona el proyecto Coqui Nieto Martín Dineno bueno y jugadores sorpresa que a lo mejor no están tan llamados a que yo creo que que se van a colocar en proyectos que van a llamar la atención de cara a 2023 lo que está claro es que vamos si no hay ninguna información contraria a esto parece que la próxima temporada vamos a ver a Lebrón Galán parece que vamos a ver a Tapia Coello y a partir de ahí se abre un abanico de posibilidades de jugadores que no tenemos claro con quién van a estar y por ahí va lo que dice Alberto vamos a ver si finalmente se concretan estas parejas pero que realmente es que hay un abanico tan grande de posibilidades que bueno porque hay muchos jugadores que no tenemos ni idea de con quién van a estar la próxima temporada pero ninguno de los dos me habéis respondido directamente sí la verdad es que hay que dar vuestro debe no pero realmente es que jugar a futurólogos de con qué pareja va a ir mejor yo creo que es una es casi imposible a mí a priori te digo que creo que me gusta mucho la pareja Bela Sancho para determinados torneos creo que en otros torneos van a tener pocas opciones pero que por ejemplo a nivel en una pista lenta creo que es una pareja durísima yo evidentemente ver jugar a Bela y Sancho juntos creo que a cualquier amante del pádel le apetece pero creo que es una pareja que no que no tiene los argumentos en una temporada para poder luchar por el número uno no 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 ni de lejos yo también estoy de acuerdo y en este caso me sorprende Sancho porque estaba en un proyecto que aspiraba a ello de hecho cuando hablamos con él él lo reconoció que aspiraban a ver que podían llegar a conseguir y Bela lógicamente viene de menos a más entre comillas aunque parezca mentira a su edad empezó de pareja 5 pareja 6 está de pareja 3 con lo cual yo creo que para los románticos como somos nosotros del pádel está muy bien porque vamos a ver un revival de los dos mejores jugadores argentinos seguro de los últimos 10 años pero yo creo que para por donde camina el pádel ahora se les queda un poco lejos en una temporada claro Alberto estoy de acuerdo pero también creo que si Bela pudiera seguir una temporada más con Arturo Coello él no dudaría pero creo que es que en esta ocasión no ha tenido la opción puede ser claro puede ser bueno David ¿qué? ¿algo más? o ya hablamos la semana que viene la semana que viene si me dejas venga pues activanos un poquito muévenos cositas por redes sociales no te voy a decir no te voy a decir porque estaría feo que sigas pidiendo el voto para Padel Club en los premios de Padel Space estamos nominados estamos nominados porque lo acabamos de contar pero no te voy a decir que sigas activando eso para que la gente nos vote porque estaría feo que te lo dijera vale David guiño guiño vale Javi no lo pido no pido que nos voten en los en los Global Awards pues hasta aquí el episodio 44 de Padel Club y nos escuchamos ya en el episodio 45 Alberto no lo vamos a contar no pero creo que tenemos una buena sorpresa para el programa 45 yo creo que creo que tenemos nos ha costado 45 episodios una buena entrevista pero va a merecer la pena yo creo que sí lo decimos no lo decimos no no lo decimos no lo decimos pues entonces tendréis que escuchar el programa 45 para enteraros de quién es el hola protagonista del próximo episodio nos vemos en las pistas un abrazo para todos adiós hasta la semana que viene para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER o de un podcast o tu plataforma de audio favorita Cadena SER La Radio